¡Suscríbete al canal! ¡Ahora el aplauso fuerte para todos los chiquillos que están ahí adentro! ...que tu opinencia sexual y directo antiproporcional con la cantidad de Netflix que estáis viendo. Tráigame una piccola, pero poca bebida porque yo soy diabética, por favor. Al rato nos vamos juntos, ¿ah? En la casa tengo mercadería, mi gente. ...que tu opinión es muy difícil de encontrar un drogadicto que un patriota. ...que tu opinión es muy difícil de hacer una noche. ¡No! Sí, tení todo el perfil, güey. Sí, sí, ese perfil psicopático, güey. El culiado, rapado, el sápadame de miedo. ¿Pero sabés qué? De verdad me siento súper rico. ¡No, estuve engañando todos estos años! ¡No, es una mujer, es un clítono, es un pene, es un peneo! ¡Ay, chucha, perdóname! ¡Me equivoqué de hoyo, me equivoqué de hoyo, coche de hoyo, coche de hoyo, coche de hoyo! A propósito, desde la meta fue el culo, me la puse. ¿Qué me dijo Rica? ¡Yo, amiga! ¡Ay, pero! ¡A mí el pico amarrado, muero! Si era tirado, aconteció el país de mierda. Ahí, pero todos craneando en la hueá, el chiste con el censo, listo, ya. Y nos cortan el agua pa' ahora, conchito, barra, papás. ¡Fantástico! ¡El letra de... ¡A los dos! De a uno. Pero linda, la triste, linda. Es la anorexia mejor llevada que te he visto. Cinco minutos la viva de eterna y en cinco minutos... ¡No, hijo! ¿Qué le hice con mi hija? ¡No, hijo! ¡Estaba muy linda! ¡Qué linda! Es como que le dan ganas de acariciarme y ganchotearla, ¿eh? ¡Viste! ¿Tu mamá se llama Sergent? Cuando se llamaba Montserrat Bustamante... ¡No tiene remate ese, pues tengo que buscarlo, ¿verdad? ¡No cuernos para chicos guayos! ¡No me llené! El que más se ríe cuando se desahogar es su jefe. ¡Bienvenido a la fábrica de salchichas! ¡Saban de hija! ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido a la fábrica de salchichas! ¡Aplausos! 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 Y sube como si fuera un ciego y sube Buenas tardes, señores y señores Una chica que tiene una discapacidad mental, por ejemplo Un ligero retardo Que lea coelho En el momento del sexo, en la pose del perrito Había que grabarla con libros o la de ella Una paja, tener que abrir la tapa del horno, sacar la vela La foto ¡Aplausos para el JP López! Si yo fuera Santiago, esta hueá es la Alameda, mi cuña Maquena ¿Ah? Tú no es lo bravo, cualquiera De verdad, mi aspiración es más grande, hueón Dos bolsas de diez, así Aplausos a la gente linda ¿Puedes hacer un cambio? No, pequeño, pequeño A la fila de los pilares Allá los buenos que no te tienen nada Para la comida, gracias por llevarla ¡Aplausos para la comida!